Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos, gracias Bueno, tenemos un programa muy simpático Tenemos una de las mejores voces del país Que es Pasión Vega Que va a estar con nosotros Y mucha música Porque aquí hoy canta todo el mundo Está Laurita Gallego Cantando, está, estoy yo Está el Sevilla Que ha vuelto el Sevilla Que ya era hora Susana Saborito Bueno, venga, vamos a llamarle para que entren Adelante, chicos Por la niña mala, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve mala Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el mes, no se me siento jata Pero la luna, pero la luna Buenas noches a todos, gracias ¡Este se va! ¡Este se va! ¡Este se va! ¡Este se va! ¡Ah! ¡Viva el fin! ¡Ah! ¡Viva el fin! ¡Ah! ¡Viva el fin! Se quedan botas de fútbol y son unas... No, no, pero mira lo que es una jarra de cerveza. ¿Tú te has fiado en los calcetines? ¿Tú te has fiado en esos calcetines? Pero si no son ni calcetines. Son unos calentadores extraños. Que no son calcetines siquiera, mira, son... Calentadores. Esto es como una taza, es una taza. Esto es un tributo a todos los alemanes que viven en Andalucía por el Oktoberfest. Estamos en octubre. Ahí estamos. Bueno, ¿nos has echado de menos o no, chaval? Un montón, un montón. Nos has echado de menos 10 minutos o 15. Por lo menos. Por lo menos. Bueno, nos falta alguien, ¿no? ¡Ay! Tenemos una colaboradora especial. Amiga mía de hace 30 años, lo menos, o 25. ¿Quién? Pues vamos a recibir, como se ven, a Esther Arroyo. Pues mira, yo hace un rato estaba bien, pero estoy oficial. Muy contenta, muy contenta, muy contenta, muy contenta de estar aquí otra vez. Ya, bueno, tú sabes la que te has metido aquí, ¿no? Bueno, eh... Prefiero no pensarlo. Vale. Yo me voy a ir para allá. Bueno, pues nada, no lo pienso y siéntate. No lo pienso, ¿no? A ver. Qué oscuro, lo veo todo muy oscuro este año. Es que hijo, con esas gafas, quítatela que te veamos tus ojos, bonito. ¡Qué gafas! ¿Qué gafas? ¿Tú no traes gafas? ¡Ay! Y no me voy a dar cuenta que tenía gafas. Cuando quedó chica. Mira, yo os voy a decir ahora una cosa aquí a todos, ¿eh? Os quiero ver sonriendo, a sonreír. El público que sonría. Porque hoy es el día mundial de la sonrisa. Hay que celebrarlo todo. Es que las cosas dichas con sonrisa... No es lo mismo decir las cosas en serio que con una sonrisa. Anda que no cambia la película. ¿Habéis visto ese vídeo del TikTok donde una sonrisa te cambia totalmente la expresión de la cara? Claro, claro, claro. ¿La habéis visto? Eso sí, eso sí. Es como una cara seria. Tú estás seria y ahora sonríes y te cambia la expresión. ¿Cómo es? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo has traído el vídeo? Sí. Vamos a verlo. Cara de César. Oye. Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Mira qué guapa es esa. Se viene en caja, ¿eh? Sí, cambia. En caja perfecto. Qué guay este vídeo. Está guapo. No, en serio, es verdad que cambia una barbaridad. La cara de César tenía la primera. Digo, digo, digo. Hay gente que con una sonrisa tú la ves y solo le ves la sonrisa y son personas inconfundibles. Tú la ves sonreír y nada más que le ves la sonrisa y ya sabe quién es. A ver si me adivináis de quién es esta sonrisa tan maravilla. Venga, venga. Tienes juguetón, ¿no? Gracias, Ana. Ah, sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. El mario es cocinero. El mario es cocinero. Sí, claro. Si quiere otra pista, ya te digo quién es. Claro. Le gusta mucho Camela. ¿Pero podemos decir quién es o no? Dilo tú, Bertín. Dilo tú. ¿Sabéis quién es, no? No tengo ni idea. ¿La Pedro Oche? Sí, Bertín. ¿Pedro Oche? ¿Ustedes no sabéis quién es? Claro. Ah, yo es que no la conozco esta. ¿Esta quién es? Claro. Venga, vamos a adivinar a ver quién es. No sabéis quién es, ¿eh? ¿Pero quién? ¡La Pedro Oche! ¡Guapísima! Ah, no la conozco. No hemos coincidido. Es verdad, es verdad. Ella es de otro ambiente. Pero eso tiene una sonrisa muy simpática, ¿ves? Hombre, ella es guapísima y tiene una sonrisa preciosísima. Pues a ver si me adivina quién viene ahora. A ver quién anda detrás de esta sonrisa. A ver. Ah, también la... Mira, yo no sé quién es. ¿Deportista? Sí, sí, sí. Campeón. Mira, antes de que lo digáis, el primero que se me ha venido a la mente, que seguramente lo será, es nuestro compañero Ale, el cocinero, ¿eh? Podría hacerlo perfectamente. Ale, no, hombre, no. No, no. Podría hacerlo perfectamente. Este, mira, este tiene una sonrisa que la tiene, pero parece que no le apetece ponerla. Sí, sí. Apretá, apretá. Está como aguantado. Sí, sí, sí. A ver, ¿el público lo sabe? Está como, mira, sí, está como así. ¿No sabéis quién es? Así estoy yo muchas veces cuando... Yo no sé quién es, la verdad. Venga y míralos ya, Suzanne. Yo no sé quién es. Es campeón y es de Mallorca. Rafa. Claro. Mira, la gente ya lo sabe. Resolvemos, a ver quién es. Pero él tiene una sonrisa así como que le cuenta. ¿Eh? Porque, ¿sabes lo que pasa? Eso es una sonrisa que está cansado después de jugar. Claro, es que ya ha ganado tanto, ha ganado tantos trofeos ya. Es que está agotado. Es que está cansado. Mira cómo entiende. Dice, es que está cansado de jugar. Es que esa sonrisa de cuando se ha cansado de jugar. Mira cómo sabe cómo viene el Joaquín de los partidos. Ahora yo veo a mi marido ahí cuando termina el partido y digo, está cansado, ¿no? Dice, sí. Venga, pues vamos a adivinar quién es esta última sonrisa. ¿Qué viene? Pasión Vega. Pasión Vega. Sí. Hoy la gente, hoy la gente, este público es muy listo. Yo te digo una cosa. Si es Pasión Vega, me parece poca sonrisa para la sonrisa que tiene esta mujer. Sí, de verdad, yo no creo. Ella no ríe más. De verdad. Es una sonrisa muy bonita. Bonita. Ella tiene más sonrisa. Pero para nada, es una sonrisa muy bonita, pero para nada comparable con su sonrisa. Con la realidad. Cuando sonríe ella, de verdad. Ella sonríe con toda la cara, vaya. Pues venga, pues vamos a ver quién es. Resolvemos. Y es... Oye, la gente, ella, que ves, eh. ¡Ay, sí! Que sonrisa. Mira que sonrisa. Venga, vamos por la mesa. Chicas, vamos. Mira por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ah, no, mi me han puesto ahí. ¿Seguro? Sí. Cuando yo tira el córneo, ustedes lo rematáis. De a uno debe venir dos programas y ya por poco me sientan con el público. Hombre, es que mira lo tarde que ha llegado. Es que eres muy impuntual. Eso no se puede decir de mí. Dios, es que eres siempre el último. Hombre, ¿cuántas semanas tarde has llegado, guapo? ¿Quién es impuntual? El Sevilla. No, pero no se puede decir de mí que yo hoy haya sido impuntual. Yo soy impuntual siempre. Para mí eso de la puntualidad a mí no me hace gracia. Yo no sé ustedes, pero... Tú eres puntual, ¿tú eres puntual? Yo no. ¿Que no? Y por la mañana menos. ¡Uf! Puntual. Yo soy muy puntual. Sí, yo también. Yo soy germánico. Yo tengo la puntualidad selectiva. ¿Tú qué vas a tener puntualidad selectiva? Si tú cada vez que yo quedo contigo llega tardísimo. Hombre, claro, contigo llego tarde. Por eso se llama puntualidad selectiva. Me dice el otro día, voy para tu casa. Digo, venga, te estoy esperando. A los 40 minutos digo, Laura. Porque me pierdo siempre en las humanizaciones esas de los ricos. La excusa. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Me he perdido. Lo que te estaba diciendo es que tengo puntualidad selectiva porque yo un día quedo con la Susan, por ejemplo, de Norma, y ahí llego tarde. Muy tarde. Porque digo, vea, pones guapita hoy que voy a salir con la Susan, ¿no? Por ejemplo. Muy tarde. Pero para mis cosas de mi trabajo no. Yo a mí me cita Albertín aquí a las 3 de la tarde y aquí estoy yo a las 3 de los cuartos. Yo tengo un concierto, a tal hora voy, pero ahora quedo con ustedes para ir a ver Sevilla. Un espectáculo que hizo. Por poco no llegamos a los otros. No llegamos para decirte adiós. Pero vinieron guapísimas. Ahora, voy a defender una cosa. Voy a romper una lanza. Todos esos maridos dicen que hay que ver que nada más que llego tarde cuando voy con mi mujer. Hay que ver que yo me he visto en un momento y tarda a mover. No es verdad nunca. En mi caso es al revés, ¿eh? Aunque sea verdad, pero perdóname. Si a mí esta mujer me dice, he llegado tarde, ¿por qué? Porque me estoy arreglando. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos, es que merece la pena esperarla una hora, una hora y media, dos horas, dos horas y tres horas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si me dice que se está arreglando, cuidado, ¿eh? Aquí nos arreglan. Ya hasta que me da vergüenza. Algunas veces, es que me estaba arreglando. O sea, mereció la pena. Pero eso no es excusa, que empiece a arreglarse antes. No, no. Pero los hombres dicen eso y luego ellos tardan más. Porque cuando tú ya te vas a arreglar, te dicen, ¿y entonces esto con qué me lo pongo? Espérate, no, 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 no. Cuando tú estás terminando y dices, ¿puedo entrar que me voy a duchar? Digo, ya espérate, no, no, a última hora. Al final, ¿a qué tiene que esperar? Yo no me da coraje a mí eso. Pero yo siempre espero, ¿eh? A mí eso me da un coraje, que tú te estás arreglando y te digas, me voy a duchar de mientras. No, no te duché de mientras, dúchate antes o dúchate después. Yo he llegado tarde. ¿Pero Joaquín es puntual? Joaquín... No. Mmm... Bueno, para el trabajo también un poquito. Mmm... No. No lo es. ¿Para qué voy a decir que sí? Pero, oye, ¿es que somos un país impuntual o no? Yo soy muy... Yo, de verdad, yo soy súper puntual. Pero, súper puntual. Pero yo he llegado tarde a un programa... Yo llegué una vez tarde al programa de Rafaela Carrá. ¿Te acuerdas? ¡Hola, Rafaela! Pues, la Rafaela no me mató de milagro. Porque, además, yo estaba haciendo un programa en otra cadena. Y, claro, era grabado y aquello pues se retrasaba, se retrasaba y el de Rafaela era en directo. Cuando yo llego al programa de Rafaela, con todo el postizo puesto, no me dio tiempo de quitarme nada. Y allí llega todo el mundo atacado, te va a matar, la Rafaela está cabreísima. Pero es que yo, además, era jovencita y era muy pava. Pero mucho. O sea, yo era de... O sea, yo estaba... Y Rafaela que era una... Y Rafaela que era... Una leona. ¿Cómo? ¿Cómo? Total, que el programa en directo, que sale todo el mundo como aquí, ¿no? Venga, puh, todo el mundo, uno, otro... Celia Cruz, el Puma, en fin, que además había gente y tal. Y yo sin aparecer. Y ya cuando llego, ya estaban todos en el sofá y me dicen, venga, pasa así ahora y siéntate. Me siento y me hace la Rafaela. Bueno, Esther, Esther ha llegado un poco tarde. Y digo, sí, Rafaela, tú estabas arreglando la boca de los clientes de tu marido. Porque yo estaba entonces con el dentista. Digo, no, 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 yo con la boca no. Era así de otro motivo, no podía decir de qué. Dice, bueno, Esther, Miss España. A la hora, ¿qué te queda de Miss España? Y le digo, mira, la verdad que ni la corona. Bueno, a ella, no sé por qué le di un ataque de risa y ya ahí fue otro programa. Y yo dije, menos más, por favor, menos más. Pero es que eso, mira, yo soy puntualísimo. Porque hay una cosa en el mundo, en la historia de nuestra vida, hay solo una cosa que no puedes recuperar. Y es el tiempo. Totalmente. Yo no tengo por qué perder 15 minutos de mi vida esperando a una persona. Bien, yo estoy contigo. Como para llegar tarde. Oye, no. Es lo único que no podemos recuperar, el tiempo. Ahora, tú sentado esperando a alguien. Pero sí, pero esa frase a mí me da un poco de agonía. No, agonía, ¿por qué? No, no. Lo voy a resolver esa cuestión, ¿eh? Y no vais a estar contentos, ¿eh? Mira el título que traigo hoy. Mira, mira, mira. Mira qué título. Mira, mira. Lee atentamente, Bertín Conforte. Las personas impuntuales viven más años según un estudio. ¿A quién habrá hecho el estudio? El estudio lo ha hecho los de Harvard ese. Harvard. Me sale aquí la mano de pie. Pues mira, dice, varios estudios han coincidido en que estas personas son más optimistas, los impuntuales. Yo. Un aspecto que contribuye a mantener una mayor calidad de vida. Claro. Quiere decir. Es que eso de. Yo no estoy de acuerdo. Esas cosas de tener que decir. Eh, el tiempo. No llegue tarde. Pero no, si es. Eso es malo para el interior de tu cuerpo. No, no, es al revés. Yo me organizo. Según. Yo me organizo. Eso es malo. Y como estoy organizada, no tengo estrés porque yo ya estoy con mi orden y llego a mi hora y no me estreso. Pero, oiga, ¿tú sabes lo gracioso que es llevar a tu ciudad al colegio y verte a la directora así en la puerta con la cara de... de... de poke y yo le digo a ella, buenos días. Digo, hija, me ha pillado. Pero fico. Con la razón de mi vida no va a pasar nada porque lleguen diez minutos tarde. El tráfico da un fuego. Si que es verdad que no es lo mismo llegar cinco minutos y yo tarde. Yo no soy impuntual. Hablando en serio. A mí me gusta llegar con tiempo. Yo siempre tengo cosas que hacer en ese tiempo de espera. Pero como también te conoces a cada uno con el que quedas. Porque hay gente que es genética. Que sabe que va a llegar tarde siempre. Sí, sí, sí. Yo le cito media hora antes. Entonces, claro, tú quedas con un colega. Y ahora el colega este es el hippie de turno que tú y yo conocemos mucho, vecinas. Tú quedas en el bar este que quedamos tú y yo muchas veces. Y te llega aquí yo que hemos quedado a las 8 y te dice déjate fluir. ¡Ah! Déjate fluir. Esta es la Susan. Que estamos amarrados a los horarios. Estamos amarrados. Pero tenéis alguien en vuestra vida que sea la persona más impuntual que conozcáis. Por ejemplo, yo la persona más impuntual que conozco es la Susan. ¿Qué dices? Si la impuntual eres tú. Es que es la Susan. La que estuvo 40 minutos esperándote en mi casa. ¿Quién es más impuntual? Y encima me traiste un gato. Vamos a ver, Susan. Porque te hacías falta otro. A lo mejor no soy el más puntual y más impuntual. Pero soy uno de los que tiene más memoria. Y yo recuerdo lo que has contado en un par de ocasiones. Que la que llegó tarde una hora y media a tu boda fuiste tú. ¿También? ¿A tu boda? Pero es que han pasado muchas cosas en mi boda. En mi boda llegué tarde señora porque la calle de abajo de la catedral estaba cortada. Claro. Y esos caballos y no sé cuántos millones de caballos. Ese es el recurso mejor. Excusa. Que no tengo papá acá, no he encontrado papá acá y que hay mucho tráfico. Eso es... Llega tarde 20 minutos, pero no una hora y media. Entonces te digo yo una cosa. Si tú llegas tarde a un sitio, siempre hay que poner una excusa porque eso hay que hacerlo. No, no. Si tienes que llamar, siempre te la inventas. No, no. Si tú llegas tarde y no pones excusa, ¿qué dices? Las mejores excusas, ¿cuáles son? Pues con los niños es muy complicado ser puntual. A mí no me mire que yo tengo dos y no he echándole las culpas a las hijas. Echándole las culpas a sus hijas. Hombre, porque mi hija venga gordi, venga gordi y voy mamá. Bueno, pues yo no me enfado. Hombre, mientras que sea un tiempo prudente no. Pues tú eres peor, ¿cómo te vas a enfadar? No, pues a lo mejor me pongo a recoger, a doblar las mantas del sofá. ¿Yo qué sé? Y ahora cuando llego, la gente con la cara un pimiento. Chiquilla, sé que sé feliz, ¿qué más da? Que llegues 10 minutos tarde, que 10 minutos antes, que una hora tarde. ¿Qué más da? No pasa nada. Depende. Hombre, una hora es mucho, ¿no? Pero... Ni de coña, vamos. Y cuando te lo hacen a ti... A mí me da igual. Yo me entretengo. Hombre, ya me estás poniendo por 20 minutillos, que estuve esperando a mí. 40. Pero la excusa, lo que decía Verdicante, la excusa más gorda que habéis puesto, ¿cuál es? Yo que se me ha soltado la barriga. Ay, escucha a ver, hay gente que se le ha muerto el abuelo 14 veces, ¿eh? Ay, bueno. Sí, sí. Ay, qué doble. Yo con eso no. Yo tampoco, ¿eh? Con eso no miento. Ah, pues yo maté a mi padre una vez, pero vamos, fue por conseguir unos billetes. Que lo cuente, que lo cuente, que lo cuente. Sí, sí. Bueno, no, esto, a ver, yo no llegué tarde realmente, sino que fue cuando lo del tsunami, cuando lo del tiramisú, como decían, como decía una en tarifa, decía, hay que ver la que salía con el tiramisú. El tsunami. El tsunami. El tsunami. Pues nosotros estábamos en Bali, y claro, todo el mundo nos llamaba, asustado, y dijimos, bueno, pues vámonos, vámonos de aquí no, vaya a ser que venga otra olita y nos lleve pa'lante. Otro tiramisú. Y otro tiramisú y nos vea. Y entonces nos fuimos, cogimos un primer vuelo a Singapur. Y ahora cuando llegamos a Singapur, resulta que conseguimos dos billetes, pero mi marido se quedaba en tierra. Y yo dije, ¿cómo? Yo soy mi marido, no voy pa'l ningún lado. Muy bien. Y agarré a mi hijo de la mano, que mi hijo era un chivato, mi hijo era el típico que tú soltabas algo y decías, esto es mentira. Que me hagas siempre con el culo al aire. Y me voy pa' la zafata, al mostrador, y le digo, mire usted, es que se ha muerto mi padre. Y yo, es que no tengo billetes para mi marido, pero yo sin mi marido no me puedo ir al entierro de mi padre. ¿Cómo me voy a ir yo al entierro de mi padre sin mi marido? Todo esto yo llorando de verdad, pero con los lágrimas. O sea, la actuación de mi vida. Y la señora me miró así y me dijo, no se preocupe usted, no se preocupe usted, que yo le consigo un billete. Y mira, tú sí, mentira. Y tú apretándole la mano al niño, no hable. Al niño, apretándole. Y cuando me di la vuelta, el niño en mitad del camino me dijo, mamá, pero eso es mentira. Y además que son así. Nos vean siempre por mentirosos. Pero no llegué tarde, sino que era una necesidad de coger un billete. Nosotros en el colegio, sí, en Campillo. Campillo. ¿Tú estabas en Campillo? Yo estaba en Campillo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y has llegado tarde. No, no, allí palmaron los abuelos, la abuela. Al final, ¿qué pasa? Al final, todo el mundo es impuntuado. Habéis dado cuenta. No, no, no. Por eso somos tan felices y vamos a durar tantísimos años, porque la gente impuntuada tiene menos riesgo de depresiones y cosas, dicho los de Harvard. Así que estamos nosotros de bien. Mira cómo estamos, mira. Mira. Estáis bien, la verdad que estáis bien. Estáis bien colgadas las dos. Estáis bien el chaparro. Lo jovencísima que estamos, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que en América, en Sudamérica, en América del Norte no, pero en Sudamérica, la gente es tradicionalmente impuntual. Bueno, mira. Y entonces es, pero siempre, es costumbre. Mira, hasta ahí quería llegar yo. A ver, os voy a decir un país y me voy a decir si pensáis que son más puntuales o menos puntuales, ¿vale? Que he estado ahí las dos semanas que no he venido, he estado haciéndome el estudio este, Bertín. He cogido 30, 40 libros, me he querido comprar una gafa nueva. Sí, las gafas se las ha traído él. Vamos a ver. ¿Cómo pensáis que son de puntuales o de impuntuales en Corea del Sur? Uy, yo creo que súper puntuales. Los coreanos, los asiáticos son puntuales, seguro. Claro. En Corea del Sur, no llegar a la hora está considerado una falta de respeto grave. La puntualidad es primordial para los coreanos. Claro. Claro. Como tiene que ser, son gente de orden. Yo llego tarde aquí, imagínate si tuviera que comer con palillos. Llego mañana. Venga, esta gente es muy puntual. ¿Cómo pensáis que son de puntuales o de impuntuales en Malasia? ¿En Malasia? En Malasia. Son impuntuales, seguro. No. Son puntuales, seguro. Habéis dicho que la gente de Asia son puntuales. Sí, yo creo que son puntuales. En Malasia no. Los malayos pueden ser más relajados. Claro, los malayos, ¿eh? Que tiene nombre eso de... Sí, sí. Claro, si en Asia son puntuales, Malasia tiene que ser que son los más malos de Asia. Malasia. La gente de Asia. Un malayo te dice que llegará cinco minutos tarde y eso significa que llegará con una hora de retraso como mínimo. Allí la impuntualidad no está más lista. De hecho, si te retrasa, ni siquiera tiene que disculparte. Por lo menos te avisa. Allí me voy a vivir a Malasia. Estas no avisan a nadie, pero por lo menos el malayo te avisa. ¿Cómo son de puntuales o de impuntuales en el Japón? Allí puntuales. Esa... Esa gente son todos puntuales. Eso sí, ¿vale? Esa gente... Es que esa gente se complica mucho la vida. Hombre... Hombre, los japoneses sí que tienen tráfico. El chiste... El chiste... Las gente van en bicicleta a todos lados. ¡Aro! 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 ¿No queda al Japón? ¿Qué? ¿No queda tú al Japón? Yo no he llegado al Japón todavía. La copla allí no. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que, bueno, la copla? Se están allí ya, vamos. Y el flamenco y todo. Como que no. Sí, ahí hacías carrera tú, ¿eh? ¡Upa! Allí vi ahí yo. Los japoneses son muy puntuales. Claro. De hecho, en las estaciones del metro, si el tren se retrasa un minuto, los usuarios se ponen como locos de nerviosos. Estos allí pegándose patas en la boca. ¡Aro! Pero puntuales, puntuales, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Un minuto. Un minuto. Puntuales, pero puntuales, puntuales los británicos. Hombre. Hombre, perdóname. ¿Puntualidad inglesa? Mira, es que en Inglaterra la impuntualidad ha sido un motivo de despido. Y si no, ya verás. Que me toca a mí levantarme a la pizarra esta. ¡A la pizarra, a la pizarra! ¡A la pizarra! Me tengo que poner allí. Allí. Yo que como soy nueva tengo que poner allí. Es que te ve a ti, tu cuerpo bello. Vamos a ver. Aquí, ¿dónde tenemos los titulares? Titulares. La puntualidad británica existe, señores. Sí, señor. Un lord británico dimite avergonzado. Y no por un caso de corrupción, sino para haber llegado dos minutos tarde a una comparecencia en el parlamento. Eso es porque no quería trabajar. Dos minutos. Vamos, hombre. Dimiten, igual que aquí dimiten. Te digo lo que pienso. Bueno. Te voy a decir lo que pienso. A ver, cuéntame. Menos más. Menos más. Menos más. Menos más. Menos más. Que Rafaela Carrá era italiana. A ver. Menos más. Pues mira, te voy a decir que Michael Bates, que se llamaba este señor, que se llama este señor, después de llegar dos minutos tarde, dijo, estoy completamente avergonzado de no haber estado en mi sitio a la hora que me correspondía. Y, por lo tanto, presentaré mi dimisión con efecto inmediato. Anda, imagínate. Pues vamos a dimitir tú y yo. Vamos a dimitir ya. Vamos. Es que dos minutos. Bueno, pues imaginaros que la cosa no queda aquí, que es que hay un condado en Inglaterra donde han impuesto una multa de 135 euros a los padres que lleven tarde... ¡Uy! No habías pagado tu dinero. ...que lleven tarde a los niños al colegio. Ahí está. Sí, señor. Multas por llegar tarde a clase. Las escuelas de un condado inglés pueden sancionar con hasta 135 euros a los padres cuyos hijos no sean puntuales. Yo te digo una cosa de verdad. Mira que juega aquí dos años más de carrera para pagar las multas. Para pagar las multas. Pero, oye, aquí hay una cosa. Yo no sé si el británico, ese político que ha dimitido lo sabe, pero hay una cosa que se llama los cinco minutos de cortesía, ¿no? Totalmente. Bueno, pues este señor... Bueno, yo también tengo un momento. Yo tengo mi teoría. Es otra cosa muy mala. Yo tengo mi teoría. Yo pienso que este señor ha estado hasta en las narices. Se quería despedir en control mejor. La mejor excusa que buscó en control fue llegar tarde en los dos minutos. Martín, tú nunca has salido a cantar tarde que el concierto fuera a las diez y has empezado a las diez y media con cualquier problema de... Nunca en mi vida. ...que no has llegado. En 42 años, nunca. Y nunca te han pillado tráfico, nunca te ha pasado nada. No, porque... Pues me pasa todo a mí, porque a mí me pasa de todo. Porque yo voy una hora antes. ¿Una hora antes? Entonces, si mis niñas entran en el colegio a las ocho de la mañana, que voy a las seis. Es como el AVE. No, yo voy al AVE 20 minutos antes. Claro. 20 minutos, me siento tranquilamente, pongo mi libro, estoy ahí a gustito. 20 minutos antes. ¿Por qué hay que llegar siempre sudando con la lengua afuera? Porque tenemos muchas cosas que hacer antes de llegar al AVE. Claro, y los demás no tienen nada que hacer después de bajarse. Mira, pues yo una vez llegué 20 minutos antes al AVE, me salí para afuera, hablaba por el teléfono y se me cerró el AVE y se fue. Y me quedé en tierra, sin bolsos, sin móvil, sin nada. Y le digo, ¿dónde vas? Y ahora quiere cambiar la película. Así me quedé. Bueno, vamos a levantarnos, que vamos a recibir a nuestra invitada de hoy. Hoy viene a los pitufos. ¿Cómo es imitar a los pitufos? Digo, ¿por qué mi niña sigue jugando en el barrio? Paloma San Basilio, Alfari. Aunque te suene a lo de siempre. Porque Emil del Follo, cuando fuimos a Orecía del Sordete, era el bozo más guapo del pueblo. ¡Me cago en la leche! Pasión. Dime, bonita, dime. Mira, no te puedes imaginar qué ilusión me hace a mí entrenarme en el programa. Y a mí coincidir contigo de nuevo. Sí, señora. Coincidir contigo de nuevo. Un placer. Pasión, que has crecido personal y artísticamente con una banda sonora. Porque cuando tú eras pequeña, creo que tu padre en el coche os ponía canciones de personas, de artistas muy grandes, como Miguel de Molina, como Conchita Piquer. En fin, artistas que han hecho una banda sonora de tu vida. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. En el coche y en casa. Me están diciendo que suena un poquito el pendiente. Ay, mira. Yo creo que le pega golpes al micrófono y además estás más guapa con uno solo. Anda. Vamos a dejarlo aquí. Ya está, ¿no? Ya no suena. Fenomenal. Perfecto. Sí, efectivamente. Bueno, yo me acuerdo que había un mueble bar en mi casa que no, mi padre no guardaba bebidas. Guardaba las cintas seleccionadas. Ah, sí. Tú lo abrías, tenía un cristalito al fondo y era muy grande, ¿no? Lo abrías y era pues todo. Bueno, Francinatra, Serrat, parte de Copla, flamenco, de todo, ranchera, zarzuela. Porque mis padres se habían conocido viviendo en Madrid, mi madre es traimeña, mi padre andaluz, los dos confluyen en Madrid, pero escuchaban zarzuela, les gustaba muchísimo, ¿no? Y bueno, copias de todo, ¿no? Qué bueno. De cantautor, música de cantautor. Entonces, pues, no solo en el coche, sino que en casa a todas horas sonaba música y éramos una familia muy cantora. ¡Qué maravilla! Mi madre estaba siempre cantando, además. Pues esta noche, si te parece, vamos a descubrir esa banda sonora que te ha marcado de esa manera tan bonita en tu vida con una sección que se llama Mis artistas favoritos. ¡Locenco! ¡Hola! Queremos conocer a los cinco artistas que te han marcado más en la vida y, si te parece, lo vamos a hacer del cinco al uno. Vale. Sí, aquí vamos a tener ahora al top cinco, que tienen que aparecer unas siluetas. Ahí está, que iremos descubriendo. El número cinco, pero que no por ellos menos importante, sino todo lo contrario. Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo escuché la voz de este hombre, de este cantador, que me atravesó, me atravesó el alma. En ese momento yo era muy jovencita y yo me aprendía muchas de las canciones que yo me aprendí en ese momento. De pequeñita eran porque un tío mío, un hermano de mi madre, tocaba muy bien la guitarra y cantaba muy bien y venía a Málaga a visitarnos y nos pasábamos el verano pues cantando. Entonces, a mi tío Manuel particularmente le gustaba mucho este artista, que fue un revolucionario del flamenco, un revolucionario de la música y el cual para mí en este momento ha sido también un detonante para poder hacer este Lorca sonoro, puesto que él fue uno de los primeros que versionó poemas suyos. Así que en el número 5 ya podemos descubrir quién es, quién es. Tenemos a Camarón de la Isla. Palabras mayores, Camarón de la Isla. Pero yo creo, Esther, que ella, no te la quería decir, pero también tiene que ser un poquito que haya elegido a Camarón de la Isla porque ella le tira mucho los cañahillas, ahí donde tú la ves. Bueno, es que resulta que fíjate tú lo que son las cosas de la vida, que resulta que mi hija es cañahilla. En su carnet pone, de San Fernando, nació. En realidad yo le digo, bueno Alma, tú naciste en el hospital de Cádiz, como todos los habitanos. Mamá, pero yo soy de San Fernando, yo soy de San Fernando. Ni mil palabras maturas, de donde tú quieras. Su papá es cañahilla, todas las familias por parte paterna son de San Fernando y yo encantada, vamos. No hay más. No puede haber más arte. Eso que hemos hablado antes de la leyenda del tiempo, esa la podéis tocar o no? Claro. Maravilla, por favor. Por supuesto. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundió hasta los cabellos, hundió hasta los cabellos. ¡Vamos! … ... Lle phase. En el corazón del sueño, en el corazón del sueño. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Ay, por favor! ¡Qué bonito! ¡Flotando no has dejado tú! Porque es que nos deja flotando. ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Precioso! ¡Qué voz más bonita! ¡Qué voz más bonita! Yo tengo dudas, pasión, porque... Camarón, que se metió tanto en esto de la evolución y del cambio en el flamenco, que esto de los puristas, que siempre los flamencólogos tienden a estar en desacuerdo con las innovaciones y las cosas. ¿Cómo has hecho tú este disco? Bueno, realmente es un disco muy puro, pero donde cada versión es muy diferente a la que yo escuchaba cuando era una niña. Y yo siempre me siento ante el repertorio, siempre intento sentirme lo más libre posible. Intento olvidarme un poco de la versión original, que ya está mamada, está metida, está adentro. Y luego a partir de ahí... Está para eso además, ¿no? Fluir y acercarlo también al público, ¿no? Porque esa era un poco también mi intención, acercar estos textos al público en general. Pues vamos a continuar. Pues sí, porque has empezado bien fuerte, ¿eh? Pero bueno, vamos a desvelar el número cuatro de tu lista. Sí, efectivamente, bueno, pues... ¿Vamos a entrar en folclore? Dime que sí, por favor. Claro. Bueno, esto es folclore. Realmente, la leyenda del tiempo... Es verdad, es verdad. Es folclore español. Es folclore español. La copla en mi vida ha sido un detonante muy importante, ¿no? Yo recuerdo en ese mueble bar, pues todas esas cintas que tenía mi madre, ¿no? Y que yo después le quitaba o me llevaba a mi habitación para escuchar esas canciones tranquilas, ¿no? Pero recuerdo sobre todo un documental que vi en televisión. Tendría yo unos 12 años aproximadamente. Yo aún no me había acercado a la copla. Sí, por mi madre, porque mi madre cantaba en casa, mientras hacía las tareas y... Pero no te creas que tanto, ¿no? Y fue ver ese documental sobre la figura de esta mujer, ¿no? Que era una gran empresaria, una mujer con una fortaleza y con una sabiduría, porque sabía elegir el repertorio maravillosamente, ¿no? Las mejores coplas de Rafael de León, del maestro Solano, se las quedó ella, ¿no? Y yo tendría, pues eso, pues 12 años aproximadamente. Es que es curioso además, ¿no? Porque los documentales no es una cosa que las niñas... Que los niños vean. Que yo intento con mi hija, mira lo documental, no me interesa para nada. No, claro, pero como era algo que a mí me gustaba, me interesó, me gustó, era sobre música y a mí yo me lo tragaba todo de música. En aquellas épocas no se hacían muchos, se hacían muy pocos. Y entonces tú veías la primera y la segunda, bueno, pues echaron... Y yo creo que lo vio todo el mundo, ¿no? Resulta que yo empiezo a investigar, empiezo a coger esas cintas que tenía mi padre de ese intérprete y de otras que también me gusta mucho. ¿Querés lo voy a decir? Porque si no lo voy a... Sí, sí, lo vas a despegar, despegar. Y yo vivía esas historias en mi habitación metida, me aprendí esas coplas como si fuera el padre nuestro, como el abecedario, vamos, impresionante. Yo me quedaba tan pequeña, no sé cómo pude también, bueno, igual que tú, ¿no? Captar el aire, el arte que tenían esas letras, ¿no? Son mujeres que sabían contarte esas historias de aquella manera, ¿no? Y además unas historias muy adultas también. Claro, las historias muy adultas, las emociones que no nos habíamos dado tiempo a experimentar ninguna de las historias esas todavía. Nunca había visto una forma de contar y una forma de escribir también. A mí me llamaban mucho la atención las canciones y la estructura de las canciones, que eran obras de teatro en sí, ¿no? Con el nudo... Total, el top número cuatro, el top que nos tiene ya, que queremos desvelar, por favor. La gran Concha Piquet. Concha Piquet. ¡Oh, me encanta! ¡Qué maravilla! ¿Quién va a ser? Pues una maestra, ¿no? A partir de ella, pues yo, claro, empecé a tirar del hilo y ya empecé a descubrir a a Imperio Argentina, a Juanita Reina, a Rocío Jurado, a todas las damas de la canción y, bueno, más que a los primeros concursos de televisión que me presenté, pues fui con el repertorio de Concha Piquet porque me gustaba muchísimo y especialmente... Además, tú fuiste al programa de la Campos, ¿no? Exactamente. De María Teresa Campos, que bueno... Le mandamos un besito fuerte a toda la gente que lo echa de menos. Fíjate, yo ahí, es que casi ni me movía, yo iba con un vestido que me prestó mi vecina de arriba para ir a las ferias, yo no me había vestido de flamenca, bueno, en Málaga sí, pero que no me había vestido nunca para salir a cantar y fue la primera aparición en televisión que yo hice y fue en este programa de Pasa la Vida, de María Teresa Campos, que nos dio la oportunidad a muchos jóvenes de presentarnos allí. Y me presenté con una copla que me encantaría pedírtela a ti, Laura, si tú me la puedes... Hay que aprovechar a esta mujer, que canta maravilloso, es que venía de oyente, es que venía de oyente. Y tú tienes ganas de cantármela, ¿no? Yo todo te lo gato, por favor. Eso luego lo pongo yo en el currículum. ¿Tú me vas a cantar el romance de la otra? Oh, qué bonita, qué bonita, qué bonita. ¿Puedo intentarlo yo? Venga. No, intentarlo, no lo vas a hacer maravillosa. Intentarlo, dice. Yo me pongo aquí a presentar. Qué bonita. ¿Por qué se viste de negro? Ay, ¿por qué? Si no se la ha muerto nadie. ¿Por qué está siempre encerrada? Ay, ¿por qué? Ay, ¿cómo la que está en la cárcel? Porque no tiene familia ni perrito que le ladre, ni flores que la diviertan, ni risa que la acompañe del porqué de este porqué? La gente quiere enterarse, cuatro suspiros responde y no los entiende nadie. Y no lo entiende nadie. Yo soy la otra, la otra. Y ahora no tengo precio, porque no llevo un anillo con una ceja por dentro. No tengo ley que me ampare, ni importa donde ya vay. Mi alimento escondía con tus besos y tu paz. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me pueda, te quiero siendo la otra. Ay, ¿cómo la que más te quiero dar? ¡Ole! 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 ¡Brava! ¡Brava! ¡El niño es suyo! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Bueno, me encanta tu voz. Me duele y todo, me duele. ¡Eres una maravilla! Aquí hay sucesora de la copla para el rato, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por favor. Bueno, yo creo que vamos a ir ya con el tercero, ¿no? Sí. Ahí está el top 5. Tenemos a Camarón, tenemos a Concha Piquer y ahora en el tercer lugar... Ella ocupa todo ese trozo de pantalla porque esa era la voz que tenía esa mujer, ¿no? Claro. Era una voz que salía desde lo más profundo, versionó y músico, bueno, y cantó a los poetas más maravillosos de toda Latinoamérica. Y para mí era, bueno, la voz de América. Siempre, siempre. Recuerdo escucharla desde siempre y aún es de las mujeres que más escucho en mi día a día. ¿Y estamos hablando de quién? De las voces que más escucho en mi día a día. De la gran Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. De la gran Mercedes Sosa. Está maravillosa, por favor. Tú has cantado mucho en Argentina, ¿no? Yo he cantado bastante en Argentina y la primera vez que fui allí fue con un disco que se llamó, que se tituló Gracias a la vida, porque era un homenaje a las grandes canciones de Latinoamérica. ¿Este disco que solamente se lanzó allí? No, yo fui haciendo mi música y de repente me surgió la oportunidad de grabar allí un disco en directo que titulamos Pasión en Buenos Aires. ¿Y puedes cantarnos algo de Mercedes? Claro. Cosas, ¿eh? Os vamos a hacer un poquito de gracias a la vida. Maravillosa. Sí, preciosa canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo Estrellado Y en las multitudes El hombro Que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y a la vez de Dario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando Y luz alumbrando La ruta La ruta Del alma Del que estoy Amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Con ellos Con ellos distingo Dichia de que canto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Olé Olé Gracias Bravo, bravo Muchas gracias Qué bonito Bueno, pues esta ha sido La número tres De tu ranking Que vaya Que nos traes Y a ver Quien tenemos En el segundo lugar Pues mira En el segundo lugar Puesto número dos Del ranking Bueno Este gran ahí No También universal Que quiso volver a nacer En Nueva York Como el poeta También Y que Bueno, pues para mí A mí me trae Pues todos esos recuerdos También de mi infancia Antes de acercarme A la copla Como tal Como lo hemos descrito antes Pura, clásica Yo descubrí antes A Carlos Cano Que quizás fue El eslabón Que se había perdido Carlos Cano Bueno Es el eslabón Que hubo Entre esa generación De los 70 Y la canción De autor Entonces Él hizo ese tránsito Ese paso Con composiciones nuevas Y también Haciendo versiones De canciones Como La Bien Pagada Como La Falsamonea Que fueron maravillosas Las maneras de Cádiz Qué bonita Es que estaba enamorado De Cádiz Y yo eso lo veo Lo más normal del mundo Estamos todos enamorados De Cádiz Efectivamente Y juntó Bueno No solamente Los ritmos africanos Latinoamérica Sino el carnaval De repente Metió el carnaval Y la copla Y la habanera Lo mezcló En sus canciones Y sonaba A nadie se le había ocurrido Hasta el momento Y él era Fue un innovador También Fue un innovador Completamente Completamente Pues aquí tengo yo Una petición Voy a pedir una maravillosa María la portuguesa ¡Olé! Muy bonita En las noches De luna Y claver De Allamonte Hasta Villarreal Fado porque se fue La sombra Que derroche Que derroche Bueno pues ahí se queda En el número 2 Carlos Cano Maravilloso Y bueno Vamos a ver el ranking Que ahí tenemos Ya por el 1 En el 5 Tenemos a Concha Piquera En el 4 Mercedes Sosa En el 3 Carlos Cano En el 2 Y vamos Con el número 1 Del ranking De tu lista De esa lista Fantástica Que nos has traído Que intriga Es que realmente Si yo tengo Quien me conozca un poquito Sabe que es mi debilidad El maestro es mi debilidad Siempre Siempre A lo largo de toda mi carrera He pensado Esto lo haría él Para decidirme por algún camino No sé si a ti te pasa Que hay veces Que se te ponen Dos caminos por delante Y dices ¿Qué camino cojo? Yo no creo Que él tenga esa duda No No Mi Bertín Mi Bertín Ni ninguna Él no tiene duda Él no tiene duda El del medio Nosotros somos más Pensamos más Un poco No los pros y las contras Bueno pues Para mí ha sido Un referente Un referente completo Por lo que os decía Que para mí El mundo del cantautor Y el tránsito también A la democracia En nuestro país Todo lo que A nivel musical Cultural Y floreció Desde ese instante Para mí tiene mucho valor Porque Y este compositor Tan cercano también A lo popular Que también Creció en la copla Y ha sido Yo creo Un referente Para todos los músicos Actuales ¿Y de quién estamos hablando? Por favor Mi querido Y amigo Y querido maestro Joan Manuel Serrano Joan Manuel Serrano Ahí ya también Bueno Ahí sí Ahí sí No Pero es verdad Es verdad Que Nosotros hemos tenido Una relación rara A lo largo de nuestra vida Joan Manuel y yo Pero yo le tengo Un respeto Un cariño Y una admiración tremenda De verdad Que es un hombre Que se da Como tío Como músico O sea Bueno Pero yo quiero Que yo quiero Indagar Quiero indagar En Serrano Porque ahora ¿Cómo pasa eso De que tú lo hayas Escuchado toda la vida Y de repente Porque has dicho Que es amigo tuyo Y todo ¿Qué pasa La primera vez Que hablas tú Con Serrano Pues bueno Porque yo no hablo Me quedo así Como No hablo Petrificada Yo grabé Mi primer disco Con una compañía Pequeñita de Sevilla Y era un disco De canción Lo que le decían En ese momento Melódica Y de repente La primera canción Era El día que me quieras Porque a mí me encantaba El tango Y me gustaba mucho Gardel Y cerré Con Romance De Curro el Palmo De Joan Manuel Serrano Ese disco Mi padre Ni corto ni perezoso Que era el mejor manager Que he tenido yo en mi vida Yo fui ahí A llevarle el disco La cinta A Joan Manuel Serrano Y papá Es que ni se te ocurra A mí me da una vergüenza Que sí, que sí, que sí Total Que mi padre Se cuela en la Plaza de Toro De Málaga Le da la cinta O el casé A Joan Manuel Serrano Total Todo queda ahí A los meses Llaman a casa Rin, rin Coge el teléfono De mi hermana Sí, hombre Yo escucho desde el fondo Del pasillo Sí, hombre Y yo soy Sor Teresa de Calcuta ¡Añita! Uno que dice que es Joan Manuel Serrano Que te ponga el teléfono Anda, yo estoy una broma Y era Joan Manuel Serrano Y era Joan Manuel Serrano Que se acordaba De cómo se llamaba mi padre Del día que mi padre Le llevó el disco Para felicitarme Por la versión De Romance de Curro del Palmo Que le había gustado mucho Qué gracias, qué tal Yo no dije nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Pero luego la has visto Y a partir de ahí Bueno, pues él me dio Mi primer disco de oro Ya con Sony ¿Y en el escenario También habéis estado? En el escenario En el escenario también Él me ha invitado En varias ocasiones A cantar Yo lo invité En el disco de duetos De Pasión por Cano Y él vino A cantar conmigo O sea que O sea que ya lo único Que falta Es que yo no he pedido Nada en toda la noche Ay, Dios mío ¿Qué vas a pedir? No sé cómo lo tenéis Pero a mí me encantaría Lucía Ay, qué bonita A mí también me encantaría ¿Verdad? Preciosa ¿Puede ser? Hombre Alberto tiene una falta Del repertorio ahí Por supuesto ¿Y cómo se puede escribir Algo tan bonito? Tan bonito Esto aquí ya no se puede Hacer más en la noche Qué maravilla Qué maravilla Maestro Muchas gracias Mi Alberto Bueno Ya estoy aquí Vamos a sentarnos Vente Bueno Este momento ¿Qué digo momento? Momentazo Se llama Gente corriente Van a aparecer por ahí Tres personas Que aparentemente Parecen que son Gente corriente Pero no lo son Tenéis que tirar De vuestra Intuición Para saber Por qué Son especiales Y la primera persona Que voy a pedir Que pase Se llama Juan Luis Rubiales Parece un alcalde ¿No? Porque así Juan Luis Rubiales No es presidente De ninguna federación española De ningún deporte Ni le toca Nada Al presidente De la federación española De fútbol Juan Luis viene Del puerto De Santa María Tiene 46 años Está casado Tiene dos niños Uno de 17 Y otro de 13 años Y siempre Va acompañado De su sombrero Y es una persona A la que le encanta Relacionarse Con la gente ¿Pensáis Que Juan Luis Es gente corriente? Lo que tiene Juan Luis Menos vergüenza Que yo Vamos Que tenga 47 años Y un niño de 27 No 17 17 ¿Qué? 17 17 Bien dices 17 No tiene buena vergüenza Este Bueno No vamos No vamos a entrar A divertir No vamos a entrar No Vale No No te metas en el fango No te metas en el fango Que es un niño de 17 Y otro de 13 No vamos a entrar En la edad De los hijos De cada uno Juan Luis No es gente corriente Porque Juan Luis Tiene una habilidad Oculta Que lo hace Ser especial Y ahora Tenéis que tirar De vuestra intuición Para decirme ¿Quién es Juan Luis? Es un mago Mundialmente conocido ¿Baila Bulerías Con una sola pierna? O es La cara de Juan Luis Del circo Del sol Mimo La cara La cara de Juan Luis Con los ojos Vamos a resolverlo Mago mundialmente conocido Premundialmente conocido Creo que baila Yo creo que baila Baila Tiene una cara de arte Baila la farruca Con el bastón Tiene pinta de flamenco Tiene cara de arte Y de poca vergüenza Pero tiene pinta de bailar Pero después igual no baila Tiene virar sombrero El sombrero es de mago Hombre mago mundial no es ¿Por qué no mundial? ¿Tú qué entiendes de mago Para saber si es mundial o no? Pues mundial es el mundo ¿Pero tiene un sombrero? Los magos tienen siempre un sombrero Sí, y ahora va a sacar una paloma aquí Para ti y para mí Mago no es Mago no es Porque yo lo conozco a todos Y este no ¿Por qué no es mago mundial? Porque no lo conozco Porque lo conoceríamos Pero nosotros que entendemos de magia Yo conozco a todos los magos Yo también Yo más o menos Si hubiera sido mago mundial Yo más o menos A los magos los conozco también Yo hago chas Porque me gusta mucho la magia ¿Mago no es? Y Mimo Te voy a decir una cosa Como si os magos Estáis quedando fatal Mimo podía ser Yo me da la cosa De que es Mimo Pero del circo del sol ¿Tiene más pinta de bulería este? Sí, tiene más pinta de bulería Yo no tengo aspecto de bailar bulería Con una pierna Y nunca me lo propuesto Pero a lo mejor aquello es Eh, 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 eh Claro Cuidado Cuidado Es una grulla Claro, ya lo tengo Baila con una pierna Y con el bastón se apoya ¡Ay, qué de vuelta ha dado Para pensar que el bastón Es para apoyarse! Claro Baila con una pierna Y el bastón es para apoyarse Bueno, es igual Venga, tú qué dices Yo Mira, yo Yo voy a decir que baila por bulería Por como va a vestir Yo también Ponemos bien las caras Tened en cuenta Que los mimos Hacen esas esticulaciones Y también Eso también lo hago yo Y con los minas Y para un lado ¿Tú qué piensas? Yo si no Si no hay un despiste de ropa Yo creo que he bailado No hay despiste de ropa, pasión Yo creo que se va a bailar una bulería Los tres que baila Vosotras dos Que no, que no, que no Que no baila bulería Que no, que no es nada Piénsalo bien Venga, mago mundial No, piénsalo bien ¿Tú crees? Hombre, mago mundial ¿Pero por qué? Porque tú has dicho antes que no No seas saquetera Como si le dices nadador olímpico Tú dices que sí a lo que sea No, no Mira, es que me despista el bastón Rubiales La postura es de bailao Con su mano metida en el bolsillo Su postura con su bastón Yo creo que es bailao Bailao no es Porque es que eso es lo más fácil de pensar Y esta gente siempre nos andan manipulando Para que parezca otra cosa que no es Pues mira, si no bailao Y no es mago Como en la vida misma, ¿no? Es mimo Uy, Juan Luis Nos tiene súper despistas Venga, tílo ya Yo digo que es mimo Porque mira, si baila con esos zapatos No puede bailar Pero siquiera no tiene que venir vestido de bailar Que es mimo del circo Yo diría mago Pero ¿cómo va a ser mago mundial? Ya, porque no tiene tipo de bailao Pero ¿dónde has visto tú este hombre en el mundo? La discusión de las dos Ya, porque yo no entiendo de magia Mundialmente conocido Venga, ¿cuándo la gente tiene un papo ahí fuera de España? Por día igual Y tú lo veas de mimo Yo lo veo de mimo así Es que no, que es mago A ver, ponte de pillármelo Ponte de pillármelo Y yo soy Pero cállate, cállate Pon cara de mimo O sea, la cara de un mimo no sé cómo es Cómo es la cara de un mimo ¿Cómo la está poniendo a él? Es como sorprendida Eso es lo que está haciendo él todo el tiempo Eso es lo que hacen los mimos Eso es lo que hacen los mimos Bueno, vamos a ver Madre mía Como ha dicho, como dice Laura que es un mago Y dice Susana que es un mimo Vamos a quedarnos Que la mayoría dice Que baila bolería con una sola pierna Venga Juan Luis Vamos a quedar mal Sarga lo que sarga Porque cada uno me dice una cosa Juan Luis ¿Quién eres? Soy un mago mundialmente conocido ¿Por qué no te conozco yo? ¿Por qué no conoces a todos los magos? Hay que salir más a la calle, Bertín Pero hijo Vamos a ver La primera pregunta, Bertín Ahora es todo vuestro La primera pregunta sería ¿Por qué eres mundialmente conocido como mago? Pues soy mundialmente conocido como mago Porque hace unos años Hace como 20 años Gané campeonatos de España de magia De Portugal Campeonatos internacionales Y a partir de ahí Pues me han ido Llamando de todo el mundo Actúo todos los años En el castillo mágico En Hollywood Anda En Tokio En Japón Y tienes un acento precioso Yo de San Luis Nunca he querido trabajar en la tele Porque yo conocí a Juan Tamariz Cuando yo tenía 13 años Él vive en San Fernando Y desde entonces Todas las semanas nos vemos Y charlamos Y hacemos cosas Y sé lo que es la vida de un famoso Y siempre he querido estar un poquito detrás He ayudado mucho en televisión A Luis Pedraíta A Jandro A Juan Tamariz A hacer sus juegos de magia Pero siempre detrás Pero oye Me apetecía a mí venir ¡Felicidades! Bienvenido Todo el mundo quiere venir a tu programa Todo el mundo quiere venir Curiosamente Mi pregunta Claro Así que es verdad Que si ahora yo le digo que se vaya Todo el mundo podría decir Pues sí No hombre Que haga por favor ¡Hombre! 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 Se demuestra andando Pasad conmigo por aquí Por favor A mí no me vaya a cortar Estén Tú enfrente Tú aquí Susana Y tu equipación Bueno Valvé ¿Quién lo que nos va a hacer? Pues mira Os voy a hacer un juego clásico de la magia ¿Vale? Es un juego clásico de la magia Que se llama Matrix Que no tiene nada que ver con la película ¿Vale? Ya a los magos le pusimos el nombre Antes de que lo pusieran los Los delfines Mira En un juego clásico se utilizan cuatro monedas Y cuatro cartas Que yo voy a utilizar Esta 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 Y esta Estas cuatro Te tocó Venga ¿Cuáles son? ¿De poke? No Española De toda la vida Española Pues hombre Igual son los hace ¿no? Yo soy de basto No, no Los hace son los que dice todo el mundo Es otra Esta es más basta que yo Pero yo soy también de basto Júntate conmigo Ya somos los tres Caballo Mertín es de caballo Caballo y cartujano Vamos a utilizar Los cuatro caballos ¿Vale? Tenemos el de bastos El de oro El de espadas Y el de Copa Pero en realidad Los caballos no es lo importante Las cartas no son lo importante Lo importante son las monedas Que tiene que haber cuatro Porque las cartas son meras comparsas Que para lo único que valen Es para tapar Las cuatro Las cuatro Las faltablas Se habrá ido a la feria Claro No, esto es que se ha pegado Tiene que estar por aquí Que a lo mejor con la humedad Certe copa Oro Espada ¿No está? Tiene que andar por ahí Lo importante ¿Qué es? La moneda ¿Cuántos hay? Cuatro Cuatro Tampo tres monedas Y estamos las mismas Mira, yo tapo esta Tapo esta Y... Ahora se la han perdido Y... Le estás quitando las cartas Uy, hoy tapeo que es mi marido Perdiéndolo todo No estará haciendo nada Qué venta que da A ver, espérate Tenemos oro Tenemos espada Tiene que andar en algún lado Mira, luego con dos ¿Qué más da? Lo importante es que son las monedas ¿Vale? Entonces yo voy a poner esta carta Ay, madre mía Que te quedas sin cartas Se las estás quitando tú Mira, el que sea Que me las traiga Que yo tengo que seguir haciendo juegos Bueno, pero lo importante No sé usar Yo también es verdad Lo importante es que es La moneda Pues ya está Qué más da Que haya una, dos, tres Ya está Mira, voy a poner esta moneda Aquí en esta esquinita Y ahora la tapo con la carta Y ahora voy a intentar Que esta moneda Viaje desde la mano Hasta la... Madre mía Madre mía Tu paya la compra es fatal ¡Hala! Hasta ahí Esto es más despacito Perdón, perdón Lo repito, lo repito Mira Esta moneda Tiene que viajar Espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Pero con más risa Ay, por favor Espérate Sé lo que pasa ¿Sabes lo que ocurre? Que falta distancia Falta distancia Mira Vamos a poner esta Aquí en el bordecito Ahí Para que esté muy lejos Y esta va a saltar Va a dar vueltas por el aire Y se va a juntar con estas tres Mira A la cuenta de tres Una, dos, tres Falta Y ahora aquí Están las cuatro Soy súper pendiente Pero no veo nada Nada, nada, nada No hay manera de cuidarlo Porque es magia Es magia Potasía ¿Qué más? ¿Otro no? Yo qué sé Te juro que el juego es precioso Cuando sale Si en lugar de una Tuviera cuatro Oh Bien Bueno Qué bueno Que es un magia que la ha recuperado ¿Tú estás viendo algo desde ahí? Yo Acabo con estos juegos Siempre con ganas de darle una guanta al madre Escucha Que no vas a fallar Caray Bueno pues un gran aplauso Aquí al mago Mundialmente conocido Juan Luis Rubiales Gracias campeón Gracias Impresionante Bueno Vamos con nuestra segunda Persona especial Que pase Susana Tamayo ¿Otro? Susana Otra Bueno Susana Viene de Prado del Rey Qué bonita Sierra de Cádiz Me encanta Qué bonito Y el queso que hacen allí Que me he pegado Qué bonito Pero bueno Es un comentario Buenísimo A sus 44 años Tiene tres hijos Con los que comparte Con los que comparte aficiones Hace trabajo de marroquinería ¿Pensáis Que Susana Es gente corriente? Pues no Espérate 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 que termine Espérate Campeona Europea De tirachinas O ventrílocua Ostras Ventrílocua Vamos a ver Yo no me puedo creer Que alguien se dedique A oler axilas La gente que hace Los desodorantes Pero bueno Pero tú Para hacer un desodorante No tienes que No le leer Sí Para ver si huele bien O se le ha quitado El pecho Vamos a ver Escucha Pero si eso huele Igual es de mal Esto lo huele En todas las horas Para ponerte en el formato Dura 48 horas Dura 24 horas Y están cada hora Oliéndole el sobaco A la otra Para meterle dura Es verdad Tiene razón Esto lo hemos visto aquí Tiene razón Tiene razón Y además hay gente para todo Es un oficio En el oficio Hay personas Que se dedican A oler axilas De verdad Eso lo hemos traído aquí A un juego Pero tú trabajarías en eso Hombre yo no Bueno yo que sé Depende de cuánto pagues Te voy a decir otra cosa En mi pueblo Que yo también soy De la Sierra de Cádiz Mi pueblo es Algari Está muy cerquita De Prado del Rey Allí de Chico Siempre se ha jugado Con tirasina Claro Yo creo que es campeona Porque hay muchas piedras Es lo que aquí Mundial Europea Muchos palitos Bonitos Con formitas Campeona europea Y muchos abuelos Con habilidades Con la navaja Para pelarte Para que quede Un tirasina bonito Y tú vaciles En el colegio De tu pedazo De tirasina Claro Vamos, cuéntame Que yo no soy De ese pueblo Y yo voy a jugar Tirasina De toda la vida De Dios Como viene de todas Y En Ara Se tiraba Tirasina también Con los huesos De aceituna Pimpa A mí va a ser ventriloco A mí va a ser ventriloco A lo que me falta El muñeco ¿No? Digo yo Hombre Vamos a ver Vamos a ver Ester Para ventriloco No va a salir Con el muñeco Arma de Dios Es verdad 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 Es la tres Es que no me sale Esa palabra Ventriloco Hola, Esther Hola, Esther ¿Cómo estás? Que no A ver, Susana Echate un poquito Para el lado Que voy a leer la tercera A ver, Susana Susana está pidiendo Que ¿Por qué no me sale la tres? Hablarla Y entonces la tres Dila Ventriloco 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 Pronuncia bien Ventriloco 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 La tres Ventriloco Ventriloco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es ventriloco? ¿Pero por qué opinas tú Que es ventriloco? Porque Tiene boca de ventriloco Ah, mira Oye Oye Es una buena razón Yo creo que también Es ventriloco Porque me parece Campeón europeo De tiras chinas No sé Me parece Como una broma Oledora de axilas profesional Más broma todavía No sé Puede serlo Pero Creo que es ventriloco Yo también creo Que es ventriloco No sé No sé No quiero No quiero Ni nada Que a lo mejor ¿Por qué Mil Delfonso Cuando fuimos a Oregilla del Sordete? ¿Por qué Mil Delfonso? No te escuchaba La doña Rogelia ¿Cómo sería? ¿Por qué Mil Delfonso? Cuando fuimos a Oregilla del Sordete Era el mozo más guapo del pueblo Me cago en la leche No decía eso Me cago en la leche Pues yo voy a decir Nada más que porque Me sorprende que haya Una profesión Que sea Oledora de axilas profesional Yo me voy a por esta Me voy a quedar Con la de arriba Que es la que más Me ha llamado la atención Es ventrilocoa Que no Ahora qué pasa Que dice que no existe Lo de los tiras chinas Pero Ocevilla es campeón De tirar huececito de aceituna Sí Pero ella Si tú te fijas bien Mira Ella tiene vestido de ventrícula De ventrícula De ventrícula El ventrículo del corazón La de palabras que han salido Pero si es una buena Es que es una palabra que no me sale Ventrilocoa Mira Es una buena teoría Lo que ha dado Laura Uh, la tres Tiene vestido de ventrículo Ventrilocoa Vamos a ver Ocevilla Me estoy sudando Lo que ha dicho Laura Es una buena razón Vestido de ventrilocoa Ventrilocoa Tiene aspecto de ventrilocoa Porque no va a ver campeonato del mundo De tiras chinas Pero tú dices entonces Que ella es Lo que pasa es que tampoco Le veo yo los brazos muy fuertes La gente de los tiras chinas Tiene que ver los brazos Con el tiras chinas Pero qué ves Si no se ven los brazos Tira chinas de Tarzán También Si tiene un arte Para hacer los bolsos Y las canteras Ya es que pasión Ya antes me ha hecho A doña Rogelia Ya no No, en serio ¿Cómo diría A doña Rogelia? No Vale Y si tiene un arte La verdad Ya decía Tiene que tener otro arte ¿No? Que puede ser Ventrilocoa Entonces La imitación El arte de interpretación Yo me voy a quedar con la silla Ventrilocoa Ventriloca 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 Por mayoría Yo creo que es lo del tiras chinas Porque lo otro es No es ¿Tú qué has dicho entonces Laura? Yo tiras chinas Campeona europea de tiras chinas Es ella, mira Susana Ventriloca 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 Entonces tenemos Una oloradora de sobaco Y tiras chinas Y tres personas De nuestro maravilloso jurado Que opinan que es ventriloca Venga Es campeón Susana Como sea tiras chinas Vas a decir ventriloca Cuarenta y ocho veces Susana Tamayo ¿Quién eres? ¿A qué ventriloca? ¿Qué ventriloca? Soy Susana Tamayo Y soy campeona internacional y europea de tiras chinas ¡De Prado del Rey! ¡Qué fuerte! ¿Cuánto, cuánto me he equivocado? ¡Broma! Campeona internacional y europea de tiras chinas Deportivo Que la competición tuvo lugar en Italia El pasado mes de julio Donde compitió Frente a ciento cuarenta y ocho tiradores De diferentes nacionalidades Y ahora podéis preguntarle lo que queráis ¿Cómo pensaste a hacerlo de tiras chinas? ¿Por qué te envió por... Vamos, tú de dónde estás ¿Puedes romper un foco de eso? Sí No lo sé Está lejos Pero yo solo le tiro los platos Tú serías capaz de acertar Solo le tiro los platos ¿Tú serías capaz de acertar En la frente de cada uno con el tiras chinas? No, de los que se hayan equivocado Se les tira a objetos ¿Desde qué distancia se suele... ¿Os ponen? ¿Qué distancia os ponen a los objetos? Los mayores tiramos a los diez metros ¿Vale? Hace unos tres o cuatro meses Hicimos un campeonato en Algar En mi pueblo, Bertín, hasta el tiras chinas ¡Hala! Estaba allí Estaba allí Y yo no me he enterado En 2018 La asociación de Guadalcacín Fue a Prado del Rey Hace un campeonato Y nosotros aquello, pues Nos llamó A mí no Nos llamó a mi marido Y decía Yo tengo que ganar un jamón con el tiras chinas Me decía así Pronto vas, ganas tú un jamón con el tiras chinas Yo tengo que ganar un jamón Yo decía que no Ni loco, ganaste un jamón Formamos una asociación en Prado del Rey Y al año siguiente Tiramos todos Tiramos los cinco Mi marido quedó primero En masculino Tu marido también Ya me tragué todas mis risas Y tus hijos también Comparten la misma ficción Yo quedé Yo gané un queso Y mis niños quedaron primero, segundo, tercero Y ganaron mochilas Ahí salimos los cinco con premios ¿Pero cuánto tiempo le dedicas al día? Al día no Porque tengo tres niños Colegio, casa Pero los fines de semana Sábados y domingos Siempre echamos cuatro o cinco horas ¡Qué barbaridad! Todos los fines de semana Cuatro o cinco horas ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y los tiras chinas de qué están hechos? Los tiras chinas Están los tiras chinas Tradicionales Que son de palo De olivo Y están los deportivos Que son de punto de mira Vamos a pedirlo Que son de mirar A los niños Le sacan a pedrajas al chorizo Esto lleva bolitas Que si me las traen O las enseño Esto tiramos con una munición Yo personalmente tiro con munición De ocho y medio Ocho y medio ¿Nos referimos a...? O sea que si te da te mata Milímetros ¿Cómo te va a matar? Son bolitas de acero ¿Cómo te va a matar la bola esa? Esto te da y te hace daño, ¿eh? ¡Ay, qué bonita es! Un tiras chinas de eso Me voy a comprar yo Bonitas de acero, ¿eh? Las bolitas son muy bonitas Con una pulsera Bonitas de acero Estas gomas de los tiras chinas Están preparadas Y este está para los 10 metros Que es el campeonato Claro, claro A los 11 no llega La bola cae Pero eso te da y te hace daño, ¿no? Claro Hombre, claro Esto se lo está para los campeonatos Con un sitio con la seguridad Con su seguridad ¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas? Yo mañana voy a traer un tiras chinas Y te voy a meter un bolazo Tú te vas a traer dos tiras chinas Una pregunta, Susana No se puede ser agresiva ¿Hasta qué punto están orgullosos de ti De tu familia Por ser los campeones de Europa O por ser campeones en tiras chinas? Porque ¿hasta qué punto existe el orgullo Ese en el pueblo de Teneru ahí? En el pueblo, la verdad Que están muy orgullosos Me hicieron un pequeño homenaje Me regalaron una plaquita del ayuntamiento Y además Quieren ayudarnos A encontrar algún patrocinador Para ir a Shanghái Que es el mundial en el 2024 A ver si es verdad Vamos a darle aquí visibilidad Más les vale estar orgullosos del pueblo Que tú no estás orgulloso Corre, corre Bueno, vamos a hacer una cosa Si os apetece ver Si os apetece ver a toda una campeona de Europa Haciendo una exhibición de lanzamiento De bolitas en Teneru China Si os apetece Vamos a darle un fuerte aplauso Oye, te voy a hacer una cosa Susana, la distancia a la que vas a tirarle a las 5 Diana que veo allí ¿Es la normal que hay a la hora de competir? Sí, esta es la normal ¿Estamos hablando de 10 metros? De los adultos De 10 metros Después tenemos los infantiles que tiran a 8 Y los pitufos Que son mis niños Que tiran a 6 Mi niña tiene 9 años Y es campeona de España Por tercer año consecutivo ¡Olé! 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 ¿Quién es el diámetro oficial de la competición? Sí, se ponen tandas normalmente de 11 y de 9 Estamos hablando de 11 y 9 centímetros de diámetro 9 sería el cuarto Y de 6 que sería el quinto El más pequeñito, de 6 El más chiquitito De 6 Y ahora simplemente, pues mira Ahí los tienes Yo te doy las bolitas estas, ¿no? Pero ahí hay más de 10 metros Hombre, eso está muy lejos, ¿no? Hombre, vamos a ver Pero si ya dice que hasta 28 Dice que más o menos es la distancia oficial ¿Ves tú la que decide? Sí, esta es la normal Vamos a guardar silencio Por favor, vamos a guardar silencio Vamos a guardar silencio Anda Mira, mira, mira ¡Olé! ¡Vos no te acuerdas! Este también es el tirasina oficial Que has dicho que estaba hecho de... Este es el de precisión El de precisión Pero eso que es titanio, es acero, es... No, esto es masilla y madera Y la pregunta que ha hecho antes O sea, lo has dicho en plan de broma, Laura Pero no es necesario tener una fuerza especial No, no, no Para lanzarlo así No, lo que es... Aquí el arte más grande está en la goma La goma es la que te da la distancia Venga Hay distintos espesores, distintas medidas Y eso es lo que te da que llegues La tensión Por eso es niña con... Mi chico con cinco años fue campeón de Andalucía Con cinco añitos es la goma lo que te deja que... No necesitas una fuerza, no necesitas una habilidad especial Una prepuntería Una puntería, ¿no? Una puntería Hombre, la puntería tiene que tener Porque si no... La puntería Silencio, por favor Vamos a concentrarme Fuera arquera Toma Vamos ya al de nueve centímetros de diámetro El cámara está escondido También tendrá un límite de... Y ahora, silencio, por favor Vamos a por el último disco Que es el que mide seis centímetros de diámetro Silencio, por favor Un fuerte aplauso Susana Tamayo Mira, el público en pie Gracias, Susana Me devuelvo tú bonita Todavía me he quedado donde se han quedado Muchas gracias Te acompaño por aquí ¡Qué puntería! Yo me voy a comprar un tirachito Además, ojo, toda la familia, ¿eh? El padre, los niños, hay que ver Cómo os estoy quedando, ¿eh? Cómo os estoy quedando, ¿eh? No voy a decir que no, pedazos de sesión, ¿eh? Estamos alucinando Igualito, igualito que ahí Cuidado, ¿eh? No quiero ponerme por encima de nadie Cuidado, ¿eh? Qué bueno Voy a darle paso A nuestra tercera persona especial Que entre Diego Ramos Este baila o canta Que no Este baila Ninguna de las dos Se parece a Julio Iglesias Él es Diego Ramos Nació en Oviedo Y se crió en Salamanca Donde cursó la carrera de Derecho Trabajó en un banco Y a los cinco meses Se dio cuenta Que su destino Estaba en San Luca de Barrameda Donde vive felizmente Con su mujer Y con sus dos hijas ¿Pensáis que Diego Es gente corriente? Pues no Porque Diego Tiene una habilidad Oculta Igual que a Julio Que lo hace Muy especial Tenéis que tirar nuevamente De intuición Y decirme Diego Tomó La alternativa Como torero Vende Miles De bocatas De jamón Ocanta Por Julio Iglesias ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué difícil! Es que puede ser el doble Perfectamente Y puede ser Que lo hayamos utilizado Que yo Papá, papá Amo la vida Y amo el amor Para papá Yo ya Puede ser doble Puede ser que lo hayamos utilizado Su parecido con Julio Iglesias Para aliarlo ¡Madre mía! Tiene pinta de torero un poquito Tiene pinta de torero Yo también cuando lo he visto He dicho Mira podría Totalmente No se puede decir que no Esther ¿Tú también opinarás Que se parece a Julio Tiene pinta de torero? Pues no sé La verdad es que realmente Lo que cante por Julio Iglesias Es que vamos Según ha entrado Nos ha parecido a todos Que tomo la alternativa Como torero A mí también Pinta me puede dar Pero quizás me voy a quedar Con que vende millones De bocatas De jamón Pues seguro Pues seguro Que vende bocatas Pues porque No sé Después de lo de hoy Porque realmente seguro No tengo nada Así que como También jugáis al despiste Yo me voy a quedar Con que vende miles De bocatas De jamón Me parece Muy inteligente Su exposición Se parece a Julio Iglesias Tiene pinta de torero Pues que vende miles De bocatiño Bertín Señor hombre Lo más obvio Es lo de Julio Pero Pero yo Le veo vendiendo bocatas Pero tú no le veo También Tú entiendes No porque tiene pinta De empresario Para vender miles de bocatas Tienes que ser Empresario de éxito Es que hablamos de miles No hablamos del puesto De las discotecas ¿De acuerdo? Que siempre había Uno vendiendo bocadillo ¿Cómo va a vender miles de bocatas? Chiquilla Canta por Julio Iglesias Bueno pero Es que Porque la alternativa Como torero no Él nace Asturiano ¿No? Has dicho que era asturiano Sí asturiano Nació en Oviedo Criado en Salamanca Estudio en Salamanca Derecho Cuidado Estudio en Salamanca Y le da un cambio A su vida Y se viene al sur Porque quiere tomar La alternativa Como torero Vamos a ver Es de película Dentro de las tres De las tres propuestas No que quiere tomarla Sino que La toma Tomó La alternativa Como torero Vende miles de bocadillos O canta O sea que tomó Si es cierto No la quiere tomar La tomó Podría haber cantado Ser Julio Iglesias El doble de Julio Iglesias Estando en Oviedo O en Salamanca No se tiene que venir a Sanlucas Porque a su mujer A lo mejor es de Sanlucas O hija O le gusta Sanlucas Pero tú que crees Yo que canta por Julio Iglesias Ah, entra, Beatrizio Canta o baila Yo nada más que lo he visto entrar Digo, canta o baila Porque no tiene pista de torero Es que esa mirada Sí es de torero Y de Julio Iglesias 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 Seguro que no es cierto Pero bueno Bertín Tú entiendes de jamón Te entiendes de toro Y tú a Julio Iglesias Lo conoces Creo que eres el más apropiado Vamos a decirlo Así es obvio Usted canta por Julio seguro Porque además Es que se parece Absurdo Si es igual Pero si es igual Yo es que tengo un hambre Que me muero Cuidado Sí Y yo quiero que venda bocata de jamón Y que nos traiga dos ahora mismo Se ponga a repartir aquí bocata Jamón del bueno Mira igual Si se pone igual Y mira igual que Julio De verdad Y levanta así la cabeza Y mira así de lado Igual que Julio Igual Yo digo lo de la alternativa como torero Que tomó la alternativa como torero Vamos a ver si No sé A ver cómo se descompensa esto No voy a adivinar Pero bueno Es que estoy con lo de torero también Pero Me sonaría No Canta por Julio Y tú Laura Laurita No vaya a decir lo del bocadillo Por favor Porque yo no puedo decir Lo que yo quiera Porque no nos va Me ha preguntado Qué es lo que yo quiero Y tú me has dicho No vaya a decir Mira cuidado Que Laura lleva dos de dos Tú qué quieres que yo diga Que canta Susana Lleva dos aciertos de dos Laura Cuidado Que yo soy la que se lleva los jamones Quilla Quiero no hacer caso Laura dice que canta por Julio Iglesias Yo de verdad diría torero O diría lo contrario que tú no hubieras dicho Pero hoy voy a decir Hoy voy a decir con lo que la Susan diga ¿Tú qué has dicho Susana? Canta por Julio Iglesias ¿Y tú Laura? Gale lo que tú piensas de verdad No venga que canta por Julio Iglesias Lo tanto se puede decir que nuestro jurado Cree, opina, intuye Que este muchacho canta por Julio Iglesias Como sea torero Acerta ella Como sea torero Vamos a resolverlo No pues si es torero sacamos el capote No viene más No viene más Tienen muchas veces la opinión De que claro Como igual que venía la mujer Tira con el tira china Va a ser una exhibición Porque lo fácil sería tener un capote Entonces torero Otra versión es Claro Si canta lo fácil Y da los micrófonos De una iglesia Yo preferiría Que vendiera miles de bocata Y traer aquí una exhibición Y le repartiera a la gente bocadillo Pero Que le den la bocata Bueno Que le den la bocata Que le den la bocata Está todo el mundo Todo el mundo con los dedos cruzados Vigencita por favor Que se arde los bocadillos de jamón Por favor Bueno vamos a resolver Cuando se pone así Y se pone como Julio Desde la misma sonrisita de Julio Las manos puestas Es igual Diego Ramos Es que es igual El perfil que Julio le hace Nunca hemos tenido A un público tan intrigado Como lo tenemos esta noche Diego Es idéntico Es la entrada del pelo Idéntico Diego ¿Quién eres? Manifiesto Buenas noches Buenas noches Soy Diego Ramos Es torero Quilla Es torero Soy matador de toros Vendo Vendo miles de bocadillos de jamón Y canto por Julio Iglesias Vamos a ver Primero Un momento Un momento Primero Yo creo que es el gran momento televisivo del siglo Primero Los aplausos son para mí Que los he encontrado Primero Lo segundo es El público no sabe que cantarte Si torero Torero No sabe si cantarte Julio Julio O queremos un bocadillo Bueno Vamos Vamos a dejar Que Diego nos explique Por ejemplo Lo de torero Es que es igual Es que es igual que Julio Bueno Tomé la alternativa En el año 2012 Y bueno Empecé a torear con 10 años Estuve en la escuela de tarot maquillado de Salamanca Llegué a torear en Madrid Como novillero Y bueno Después de la alternativa Pues me di cuenta Que era muy difícil Y ahí lo terminé Pero básicamente El toreo ha sido El tronco Sobre el que ha girado toda mi vida Bueno Vamos a ver Que me entregan un capote Me entregan un capote Ese es un capote Vamos a ver Vamos a ver Si es verdad o no es verdad Son las tres cosas ¿Dónde conseguirán a esta gente? Vamos allá maestro ¿Dónde conseguirán a esta gente? ¡Olé! ¡Olé! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a rematar la feira maestro ¡Olé! ¡Torero! 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 Bueno, Diego, por favor, y siempre entiende que nos ha sorprendido mucho, que estamos alucinando con que tenga esas tres facetas y ellos más, que yo ya lo sabía de antes. Explícanos, por favor, con pelos y señales, el tema de los bocadillos de jamón. Bueno, una vez que dejé de torear, pues monté una franquicia, tiendas propias y franquiciadas, de bocadillos de jamón ibérico. Tengo nueve tiendas en España y alguna más en Francia. Y bueno, ahí estamos, vendiendo bocadillos de jamón ibérico. Se llama En Capricho Diario. Vamos, un momentito, un momentito, un momentito. Que pasen, por favor, los 200 bocadillos de jamón para nuestro pueblo. Estamos mirando para la puerta. Vamos a ver, después, después. Y ahora, por favor, Diego, explícanos también el porqué de que cantas por Julio Iglesias. Bueno, descubrí a Julio Iglesias en el año 98, que él sacó un doble disco, se llamaba Mi Vida. Yo estaba estudiando en aquel momento, creo que segundo de Derecho. Y bueno, me pasé toda la carrera, pues, escuchando a Julio. Y bueno, descubrí a ese gran artista, ¿no?, que todos conocemos. Y bueno, me enamoraron sus canciones. Lo difícil que es cantar despacio, como torear. Lo más difícil es torear despacio y lo más difícil es saber cantar despacio, ¿no? Y bueno, me enamoré de sus canciones, de sus letras. He descubierto ese Julio de los 70 y de los 80, que verdaderamente a mí es el que más me gusta. Pero, por favor... Oye, yo tengo una curiosidad, porque es que luego el parecido que tienes con él... Yo pensaba que es que, a lo mejor, pues, no sé, te decían, oye, ¿cómo te pareces a Julio? ¿En qué ves que te pareces a Julio? Y tú ya, pues, te empezaste por ahí a imitarlo o algo, pero es que... No, bueno, a mí siempre me ha gustado cantar. Yo canto desde que era pequeño y podríamos decir que también he querido ser cantante, ¿no? Sí. Aquí estoy, ¿no? O sea, que no del parecido es una casualidad. ¿No te lo han dicho nunca? Sí, claro. Ah, hombre. Ah, qué digo a veces. Me han dicho muchas veces, sobre todo ahora que canto, ¿no?, y que hago tributos al maestro. En salas, en salas, en... Una preguntita a la gente, te vamos a pedir que cante, pero una preguntita. ¿Qué se liga más? ¿Como torero, como parecido de Julio o por los jamones? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Lo de Julio no tiene parangón, o sea... Eso es. Eso es. Ahí con su chaqueta. Y que se me he engañado. Buen aplauso para Diego Ramos. ¿Cómo te parece? Ese parece guau. ¡Hola! ¡Hola! Y es que yo amo la vida y amo el amor. ¡Qué llamo también! Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo, ya lo ves, que solo por orgullo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que no he sido tuyo. Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Bueno, ¿qué? 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 Bueno, muchas gracias a Dios, de verdad Venirlo para arriba Increíble, es igual Es que canta también, igual Muchas gracias Que viva Julio Iglesias Qué ártima, gracias Es increíble Pero que te parece cantando también No, no, no Un fuerte aplauso Para aquí, para que atraiga a esta gente No me digas que no te ha gustado Bueno, aquí os veamos Ha llegado la hora De someter a Pasión Vega A nuestro tercer grado Oye, me he quedado impresionado con este Con lo de Julio, ¿eh? Me he quedado impresionado Aparte que el tío debe ser un personaje Matado de toros Que se ha dedicado a esto Ha hecho una frase Y el tío, es que de perfil era idéntico Igual, el pelo Pero bueno, ¿y la voz? ¿Y la voz? Le voy a mandar la grabación a Julio Para que la vea Pero se puede parecer en el físico Pero en el físico y en la voz también En algunos momentos de la voz igual también ¿Verdad? En algunos momentos Pero luego el tío, macho Es que me ha quedado a cuadro ¿Era Julio hace 30 o 40 años? Esto hay que felicitar a la gente de producción del programa ¿De dónde lo encuentran? ¿Dónde encuentran a esta gente? Es difícil Es verdad Hombre, un tío que cumpla tantos requisitos Es muy complicado Es verdad, es verdad O sea, es más fácil encontrar a Julio Traerle que encontrar a uno como este Total 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 Total